¿Qué es el sensacionalismo? Debemos huir del sensacionalismo. El reto es ser sensacionales, no sensacionalistas. Del sensacionalismo de las televisiones comerciales y del sensacionalismo también de las televisiones políticas. Es decir, no forceis la información, no contéis la historia que no podéis demostrar. También debéis pensar que es posible decir esto yo no lo hago, que tenemos que poner límites. Porque recordad, a los buenos periodistas nunca les faltará trabajo. Me voy a permitir el parafrasear al FC Barcelona cuando dijo aquello de que el fútbol te devuelve lo que le das. Pues yo creo que el periodismo también te devuelve lo que le das. Aunque estemos haciendo un reportaje de investigación para la televisión, debemos plantearnos que en muchas ocasiones, antes de coger la cámara, hay que investigar con lápiz y papel. Hay que documentarse, hay que trabajar la información. Y también hay que huir de la cámara oculta. La cámara oculta es una herramienta que solo se debe utilizar en los momentos en los que sea totalmente imprescindible. Antes hay que intentar convencer a las fuentes, ganárselas, conseguir los testimonios. Muchas veces es más rápido tirar de cámara oculta, pero no es lo más ético ni lo más deseable. Una de las principales características del periodista es la veracidad, es la búsqueda de la verdad. Por eso yo sugiero que trabajemos casi como los científicos. Tenemos una serie de hipótesis a la que les aplicamos una metodología de trabajo periodística que nos permiten sacar unas conclusiones que refrendarán o no esa hipótesis. Lo que no podemos hacer es un reportaje con las conclusiones determinadas desde el principio. Y también es muy importante que en el montaje no se manipule, que seáis rigurosos y que el montaje de ese vídeo, de ese reportaje de televisión, no cambie lo que ha captado el objetivo de la cámara. Los periodistas debemos ser independientes, debemos ser neutrales. Tanto el poder político como el económico van a querer condicionar los mensajes, pero esto es un grave error. El periodista no debe escribir ni para su jefe, ni para el dueño, ni para el consejero delegado, ni para el grupo político, a fin. El periodista debe escribir para su público, para su audiencia, porque es muy importante que respetemos el derecho a la libertad de expresión y a estar debidamente informados. Hay una definición que deberíais seguir siempre en vuestro trabajo y es que noticia, periodismo, es todo lo que alguien en algún lugar quiere que no se sepa. Todo lo demás es publicidad. El periodista de investigación tiene que buscar aquello que alguien poderoso quiere que no se sepa. Gracias. 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 Gracias.